Hola, me llamo Intra Alejandro Santana Sánchez, soy el candidato 3109 y bueno, la verdad que solo quería decir que desde mi punto de vista uno no crece con el tiempo, sino que crece con las experiencias que vive y por eso creo que esta actividad me puede dar algo, pues no sé, y algo de experiencia y para formarme como persona yo creo que me parece una actividad asesional. Bueno, con respecto a lo que puedo aportar, la verdad que soy una persona muy abierta, no tengo nada claro, puedo hacer casi cualquier cosa, tanto si lo he hecho anteriormente como si no, y eso, la verdad que me parece, cuando me enteré de actividad así, me parece eso, muy, que no sé explicarlo, no sé, me da curiosidad simplemente la experiencia que puedo vivir con eso y el hecho de estar en un futuro y decir lo que viví me sirvió para algo, eso. Y bueno, gracias.